Música Hola chicos, ¿cómo están? Amigos del otro lado de la pantalla, los juguetes en general Sean bienvenidos una vez más aquí a Half-Life 1 Y bueno, les saluda una vez más su amigo Cricifro Hazard y en esta ocasión Comenzamos con el capítulo Número 7 sobre raíles ¿Qué me estáis mirando feo? Muérete Chuche tu madre Bueno, donde nos habíamos quedado en este caso en el capítulo anterior Habíamos en este caso activado por fin lo que ha sido este viejo sistema de bonos raíles Para si ya de una buena vez lanzaron un cohete al espacio No sé si al espacio o al planeta de estos cabrones Para que si, en este caso puede acabar de una buena vez La crisis que se ha armado aquí en los laboratorios de Black Mesa Le dio al fracaso del experimento con ese cristal Ese cristal zeniano Y tenemos que encontrar de aquí de una buena vez con el equipo Lambda Así que Y voy a ser sincero Este capítulo para mí es quizás uno de los que más odio del juego Lo odio así pero bastante con todas mis fuerzas No es porque sea difícil sino que es muy tedioso hacerlo Está idioso más no poder y la verdad eso no Eh, eh, eh Eh, que majete Y como me venía diciendo, o sea, odio Odio bastante este capítulo No me agrada para nada Hacerlo Eh, uy, 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 uy Vale, Balast Magnum No hay nada más aquí Y como digo Este capítulo no es muy difícil hacerlo Pero sí es bastante tedioso Es tedioso, problemático hacerlo Tengo que estar dándome muchas puertas en todo En el mismo lado, una y otra vez Ahí está ¡Ah! Joder, qué cabrón Vale Vale Esa torreta de ahí Eliminarla ¡Saska! Eliminar la torreta entonces Y Ya puedo avanzar tranquilamente por esta parte Vale Vale Esto de aquí Me tiene que ir hacia allá ¡Cállate! ¡Cállate! Deja de saltar, idiota Pues vale Eliminados Uy, 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 uy Pero qué mal rollo Vale Eliminado Más balas de Magnum Podría empezar a usar esta arma ahora La ametralladora ¡Ah! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, puta! ¡Toma! ¡Cállate! ¡Qué diablos! ¡Eh, eh, eh! ¿Hay otro más? ¡Toma! Eliminado Otro más Joder, no me ha gustado Cómo me dijo el armador Este cabrón Bueno, en fin Continuamos entonces Vale, aquí están Mis amigos Mis amigas a las lapas Y aquí, si no me quedo Creo que me está esperando Otro de esos ¡Ah, no! Me estás esperando tú, amigo ¡Toma! Ahí está ese Whisky Uno Dos Tres Vale, detonadores Entonces ya puedo salir de aquí Tranquilamente Vale, esto está hecho No debería aparecer Otro más por aquí Uff, vale Pasó tranquilamente Por aquí Entonces Entonces faltaría ir Hacia el otro lado Bueno Bueno Me estoy devolviendo Al mismo A ver si puedo ir Al mismo lado Donde Si puedo regresar Desde ahí Sí Entonces Hacia acá Joder 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 Uy Uy Toma Eliminado Eliminado, vale Eliminado, vale Cogemos un poco aquí Salud Eliminamos a estos cabrones de aquí Lo menos Dos menos Dos menos Vale, eliminamos todos ellos Y de aquí entonces Vamos por esas cajas Vale, granadas Armadura Genial Vendrá genial Esta armadura Vale, vale Aquí estoy Si me equivoco Hay otro más Está justamente ahí Es muy cabrón Vamos a muerte De una buena vez Vale Otro menos Entonces A ver Veamos ¿Me queda algo más por hacer aquí O no? Veamos No Balas de magno Oh, genial Vamos a hacer esta cosa aquí Y entonces Esta parte que se viene aquí Se va a armar Pero la puta gorda Aquí se va a armar Pero la putísima gorda ¡Eh! Joder No la había visto Pues vale Ya que hemos pasado por aquí Se viene Lo menos Pues vale Pasar sin muchos problemas Pues vale Sin muchos problemas He pasado por aquí Así que ahora vamos Hacia arriba Y tengo que tener cuidado Aquí porque aquí hay un Tengo que tener cuidado Con el cabronazo Aquí porque este viene Con un lanza de granadas Oh Vale Jajajaja Idiota Joder Vaya guerra Joder Ahí se desató la guerra Por lo menos Dejaré que se maten Entre ellos Primero Eso es chicos Mate Ah Ahí están Ahí están Pero no pueden darme ¿Verdad? Miren como yo me río En sus caras Arrojándole una Por lo menos Ahí cae el otro Joder Joder Ahí están Ahí están Pues vale Me desecho Me deshice De esos Cabrones Oh Oh Me dieron Me dieron Me dieron Lo menos Los menos Vale Así Eliminados Estos de aquí Ah Ah Están Estos cangrejos Ahí están Los que acabo De eliminar Lo cierto Chicos Ustedes me causaron Muchos problemas Así que Me toca a mí Joderlos ahora Estoy pero totalmente A tope Casi Cien por cien Oh Mierda O Mierda Toma Maldito cabrón Me río Estaba bien escondido Estaba bien escondido Cabrón Estaba muy bien escondido El desgraciado Así que Pero igual Igual me aseguré De darle Su bajón Pues vale Entonces No queda nadie más Así que Puedo seguir avanzando Tranquilamente En este capítulo Lo de mierda Así que Así que Uy Vale 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 entonces Eh Y eso Ah vale Estos quieren asegurar La zona ahora Pues me toca a mí Asegurar la zona Entonces A ver que les parece esto Manga de cabrones Ah Uno menos Otro menos Eh Este idiota Se mató a sí mismo En fin Oh 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 Uno menos Ah Toma 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 Otro de estos Eliminados Ah Mierda Que cabrón Vale 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 Las cosas Se me van a complicar Más de lo que yo esperaba No tengo nada más Vale No tengo nada más Fuera De mi vista Hostia puta La media masacre Otro menos Ah No No Ah Ah Oh Eh Vaya La puta guerra Se ha sacado aquí Esto es para flipar en colores Aquí se ha desatado pero la jodidísima guerra Eh bueno Zona limpia entonces De enemigos Vale La zona esta limpia de enemigos Tengo que dar cuidado con los headcrafts Aquí no hay ninguno Ahí esta Uno Vale Son la despejada entonces Uff Aquí hay salud pero Salud pero a tope Aquí estoy tanto en salud como en Salud como en La religión para el traje Estoy pero a tope Así que Puedes salir tranquilo de aquí Pues vale Entonces vamos Vamos por el carro Hostia No había recordado esto de aquí Vale Tengo que darme una vuelta entera entonces Una vuelta completa Vale Está hecho todo esto de aquí No recuerdo bien como era esta parte A ver veamos 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 Estos de aquí están eliminados Estos de aquí también Uy Vale 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 Era aquí Entonces Me queda solo una granada Me queda solo una granada Oh Ah vale Uno menos Dos menos Ah Mierda Joder Maldito cabrón Ah La que acabo de liar Vale Oh oh Ah Vale Otro menos De aquí ¿Dónde está Que salió Toma Ah Ah Mierda Joder Cuando las cosas sentí que podían mejorar No Que ahora las cosas han empeorado para mí He perdido casi toda la armadura Munición de Magnum Vale Munición de Magnum Vale Si colaboramos Viviremos más tiempo Entonces Ven aquí amigo Ven aquí Deja de ser el idiota Mierda Lo que tenemos ahí Vale Entonces Y aquí Vale Eliminado Pasado sin problemas Es esa torreta Jaja Vale Vale Tengo que recuperar Tengo que recuperar Tanto salud con armadura Porque he perdido Bastante de ambas Y ya no puedo acceder ahí De nuevo De nuevo Acabo de liarla ahí Yo sabía yo Que tantas horas En el campo Cállate Por tu culpa Idiota He vuelto a perder Armadura Uy 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 Vale Eliminados Entonces Aquí Si no Hay uno abajo Eliminado Vale Vale Uy 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 Esta parte Va a ser una puta mierda Pero como En serio Este capítulo Es una mierda Para mi es una mierda Oye este capítulo Armadura Armadura Vale Estoy mucho mejor De armadura Deja de darme La puta Alada ¿Quieres? ¡Ah! Joder Uy 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 Otro más Torre está eliminada Uff Pues vale Vale Este de aquí Tengo que ¡Ah! ¡Ah! ¡No le Estos muertos Freiband Joder Estos cabrón Me querían ¡Eh! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Tú también! Pues vale Eliminados estos de aquí No hay nada No hay nada Para el traje Así que A tomar por culo Veamos Que tenemos aquí Si no me equivoco Creo que hay uno de esos Que viene con un lanzamisiles Uy 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 Pues sí Eso idiota Sigue disparando Eliminado Vale Vale Eliminado Idiota ¿Me la querías liar? Pues no No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Eeeee Eeeeee Eeeeee Eeee Muere Freeman Que cabrones Veamos, ¿qué me ha apartado aquí? Oh, sí, aquí, si no recuerdo bien ¡Ah! Uno menos Dos menos Vale, aquí, si no me equivoco, se me va a armar, pero la puta gorda con estos cabrones ¡Ah! Mierda puta ¡Toma! ¡Uh, está! ¡Toma! Vale, nada, munición de Magnus, nada Ahí viene otro ¡Eje! ¡Toma! ¡Baje! ¡Ah! ¡Toma! Pues, vale, no queda ninguno más Vale, hay uno, hay un headcarp arriba Si no me equivoco, está ahí Por haberlo visto Ah, no Son dos No tengo granadas, así que ¡Ay, no! ¡Me vieron! Vale, vale, eso último fue intenso Joder, pero que cabrones me dejaron Aparte, me arruinaron todo el traje ¡Cabrones! ¿Aquí qué tenemos? Vale Detonadores Explosivos C4, como lo podríamos llamar No me interesan ustedes, idiotas Y de aquí no tengo nada más, así que Puedo avanzar tranquilamente por aquí Vale, creo que estoy casi llegando a los... a las partes finales de este capítulo Eso creo, eso espero, la verdad Aquí tengo que estar con cuidado porque aquí puede que haya una... no, no Aquí no, parece que es la próxima Creo que aquí era Creo que aquí era donde había... No Ay, ay, no No me digas esta parte Mierda puta, esta parte es complicadísima Además, no poder Esos cabrones están todos escondidos Así que los voy a tener que sacar a todos de ahí A sacar Mierda puta, fallé Salgan de sus... putas madrigueras ¡Ah, una granada! Vale, eliminado Ahí viene la torreta ¡Au, au, 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 au! ¿No me puedes disparar? ¡Yo sí! ¡Muere! Vale, 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 vale Esto de aquí Ya les he dado el bajón Salud casi recuperada No hay nada por aquí No, no tienen nada por aquí Malditos tacaños Así que, hora de bajar Estamos a tope de salud Uy, la cosa era O lo sacaba de la madre De sus... De sus malditos escondites O simplemente me la envidia Hacía el imbécil Pero bueno La cosa final Bye, bye, tenisito Vale, explosión C4 Esto mandar hacia arriba Y... Explote toda la mierda Vale Vale, 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 vale Ya puedo ir más tranquilo por aquí Vale, otro C4 Uy, uy Se armó pero la puta gorda aquí ¡Armadura! ¡Genial! Uy, uy Uy, uy Hacer esto por dos Putas granadas No me hace ninguna gracia Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Vale Aquí tengo que subir Pero antes Sé que hay uno de estos aquí No sabía Había uno ahí ¡Idiota! Entonces ya puedo seguir avanzando Vale Vale, granadas Comisión de Magnum Genial Pero no me falta Me sigue faltando energía para el traje Es cosa Vale, vale Aquí era donde 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 esas putas minas de proximidad Me explotan en la cara Era ahí ¡Joder! ¡Mierda! ¡Puta! 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 ¡Uy, uy, uy, uy! No me gustó Como me dejaron No me gustó Para nada Aquí Señor Creo que se iba Para así Allá Creo que era hacia acá Creo que aquí era Sí, creo No, aquí no era, creo Ah, sí, aquí era, aquí era Era aquí Así me, así me he quitado A darme, evitar ser el idiota Oh, vale, vale Vale, ahí hay otro Otra torreta Una menos Otra más Otra menos Aquí, dos de estos Vale Eliminados Vale, he vuelto a recuperar mis granadas Uff, genial Genial volver con toda la salud Pero no tengo nada Nada en la armadura Así que Voy en teoría Jodidísimo Ay, esta parte no me ha agradado para nada Uff Joder, qué cabrones Ah Uno, dos, tres Ah Esa de ahí tiene que entrar Eliminado Vale Vale Cabrón Vale Estoy llegando a los momentos finales del capítulo Estoy casi terminando este capítulo de mierda Los dos eliminados Los dos eliminados Idiotas Oh, oh, oh Ahí Este de aquí No, no le he llegado Entonces Vale, ahora sí Uff Vale Molición de escopeta Aquí no hay nada Ay, esta parte de aquí No me agrada No me mola nada No me agrada para nada Así que Uff Ah, joder Entonces Los voy A inflar Las putas Granadas Cabrones Vale Vale Eliminados Joder Se acabó Quebró La puta gorda Ay, esta parte es una mierda Uy, 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 uy Tengo que tener cuidado con esa cosa Toco una de esas cosas rojas Y salgo literalmente volando por los aires Uy, 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 uy Vale, vale, vale Aquí se no me equivoco Eliminados Joder Joder Se han cargado Testos de aquí Qué cabrones Vale Satélite Portal Ah Es entonces A lanzar Este puto Satélite Uff Vete Vete Maldito Satélite Vete Vete Vaya Al final Al final Al final Salerdite Se ha ido Vale Esta parte Esta parte Esta parte de Salerdite Está hecha Vale, vale, vale Todo hecho aquí Está todo hecho Pues vale, este capítulo ya está finalmente hecho Ahí regula las granadas ¿Qué tenemos aquí? Vale, vale, por fin armadura Granadas para lanzar granadas Vale, estos detonadores mágicos ¡Uf! Pues bueno chicos, hemos terminado Finalmente hemos terminado este capítulo de Sobre raíles Así que bueno Ya estamos aquí en el capítulo número 9 de captura Así que bueno chicos, los estaremos viendo entonces Si les ha gustado este let's play recuerden Denle like y favor de si les ha gustado este let's play Recuerden que también se pueden suscribir al canal Y además Seguid a través de las redes sociales como Twitter y Facebook Bueno como dije Espero que les haya gustado este capítulo aquí del let's play Y bueno Si les ha gustado Bueno, pueden darle like y también los favoritos También se pueden suscribir aquí al canal Y además como ya Bueno, cualquier cosa me pueden agregar también a la caja de comentarios de YouTube Y bueno También pueden seguirme a través de las redes sociales como Twitter y Facebook Como ya lo acabo de decir Así que bueno chicos Los estarán viendo en este caso para el próximo capítulo Que vendría siendo este noveno capítulo Que se llama Captura Shambhalay ¡Los vemos!